Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palombo con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos las pilas. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahora Jordi Alba. Javi Fuego. La afición colchonera nos está llevando muchas alegrías en esta temporada. La verdad que no ha sido lo normal verlos jugar tan pobre como lo han hecho en esta campaña. Un equipo que no ha dado la talla esta temporada. Javi Fuego. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. A detener el juego, tiro libre. Y tan temprano una falta. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta. Le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar, con una capacidad impresionante. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Un mal toque de pelota. Lionel Messi. Ahí está la pelota de cualquiera. Iniesta. Se acerca y crea peligro. Va el disparo. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Se viene un córner a ver si lo aprovecha. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. Un titi. Gol. El gol que les da la ventaja en el partido. El gol ha sido para el Barcelona. No me voy a cansar nunca de decir. Qué bien cabecía este jugador. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. 1-0. 1-0. Lleva la pelota a zona de peligro. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Ha sido una barrida con tremenda elegancia. Llega en contacto con la pelota cuando este está en el aire. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Entra en zona de peligro. Un córner para prolongar el ataque. ¡Luis Suárez! Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Así resuelve el team. Mandando la pelota al córner. Esta pelota lleva nombre y apellido. Ahí tenemos los tiros de esquina que hasta ahora se han pateado. ¡Jordy Alba! Llegó el cabezazo. Muy buena la atajada. ¡Lleva! ¡Llegó el cabezazo y muy buena la atajada! Muy bueno el robo de la pelota. Se acerca a zona de ataque. Ahí está el cintro. Muy mal cintro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparador. ¡Javi Fuego! Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Bien parado. Bien parado. Enorme anticipación. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Hemos llegado a la primera mitad. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. En la bombástico. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Que sigue, dice el árbitro. Ahora Jordi Alba. Neymar. Arda Turan. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ya perdí la cuenta de los toques. No es buena para nada. Pueden creerlo. Otro tiro de esquina más. A continuación en la gran final de la Copa Española. Vamos a disfrutar de un partido en el que el FC Barcelona se enfrentará al Deportivo Español. Llevan toda la temporada luchando y pensando en este partido. Hoy se juega la final de la Copa Española. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se acerca y crea peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién no quiere? Y hasta ahí llegó todos los contrarios. Se quedan con la pelota. Venían bien y la han perdido. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuvieran problemas. Ya están viendo el botón de pánico. Estos muchachos están levantando pelota gratis al área. Así no se juega. Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte porque tienen tanta gente dentro del área que alguno puede poner la cabeza. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón. Aquí puede haber una oportunidad. El centro es bueno pero mejor lo anticipo en el fondo. Muy buena. Le va a pegar y puede ser buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Y la pelota se va al tiro de esquina. Ahí va el cabezazo. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo. Le pega y pasa cerca la pelota. Golazo. Gol. Gol mamita. Qué goloso. Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Aportes goleadores que llegan de la línea de fondo. Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Con este poco tiempo que le está quedando el partido, lo que estamos viendo ya sobre la cacha. Dos a cero parece una diferencia insalvable. Mario, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que este partido tenga efecto en el próximo encuentro? Mira, Fernando, el Barcelona se enfrentará al Español en el próximo compromiso. El equipo ha jugado bastante bien. El marcador se refleja en el resultado y por eso creo que ha sido un poco superior. No mucho, pero sí superior. Señora, señoras y señores, en dos minutos se termina todo. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Entre zona de peligro. ¡Ya está, ya está! Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado... Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde. Y ahí está el partido, termina. Se quedan con el título. Pero miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. ¡Enorme lo que han hecho! Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues aquí están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen.